Equipo técnico del Ministerio de Agricultura arribaron a Madre Mía a inspeccionar el área donde se construirá la defensa ribereña. El día 23 de enero del 2014, el ingeniero Sister Valera Ramírez, alcalde distrital de Nuevo Progreso, arribó al Centro Poblado de Madre Mía, acompañado por el equipo técnico del Minang, Ministerio de Agricultura, con el objetivo de verificar in situ el área donde se construirá la defensa ribereña que protegerá a Madre Mía, los ingenieros Juan Espíritu, Cleber Cáceres y Arturo Guarniz, quienes se reunieron con las autoridades del Centro Poblado de Madre Mía y el equipo técnico del gobierno local. Son tres los motivos que nos han convocado hoy día, y a la gestión y a todos saben que el señor alcalde ha movido el cielo y tierra arriba y ha generado este movimiento, así que creo que dice mucho de su gestión. Sin embargo, lo que estamos acá, tres integrantes del Ministerio de Agricultura de diferentes unidades y direcciones, estamos con la finalidad de encaminar lo que se está decidiendo en el más alto nivel. Vale decir, hacer llegar los informes técnicos que le han encargado al Ministro, tanto a la BGIH como a la unidad de la dirección superior más conocida, como la OPI del sector, y nosotros como ente ejecutor, que ya tenemos un convenio con la Municipalidad, sobre todo por este primer proyecto que está acá en Madre Mía, y nosotros, ojalá lo tenemos con la misma suerte, porque está en Pacota y en Pucarachas del sector, ¿no? Sí, todo por este hecho. Entonces, el PEA siempre está ávido de recibir los recursos que sean necesarios para ejecutar los proyectos. Somos ejecutores y gastadores por excelencia, para eso nos han creado, así que todo lo que se necesite, la parte técnica, las dudas que existan para que puedan canalizarse los recursos, creo que va a salir a partir de esta visita. En esta reunión evaluaron los detalles del perfil técnico de esta futura obra, y luego la intervención del alcalde distrital, ingeniero Sister Valera Ramírez. Esto obedece a una reunión que tuvimos justamente con el señor Ministro de Agricultura, donde por órdenes de la PSM, el señor Presidente Ollanta, ya fuimos a pasar con el Ministro para ver esta problemática, que el mismo Presidente ha estado acá, ¿no? Ustedes saben que vivimos por otras oportunidades, el señor Ollanta, el Presidente, estuvo aquí, viendo en situ nuestra problemática. Y queremos felicitar por la rápida respuesta por parte del señor Ministro de Agricultura, hoy obedece toda la presencia acá de los autofuncionarios en el Ministerio de Agricultura, donde un poco han venido a hacer un diagnóstico en situ, una verificación por parte del Ministerio de Agricultura, y ver cuál es la verdadera problemática que nosotros afectamos, no solamente con Padre Mía, también con la ciudad de Nuevo Progreso, y así mismo con el río Pacota, que están las comunidades de Palmeras, Pacota mismo, Río Chiza. Entonces, nosotros saludamos esta sabia decisión que han tenido nuestras autoridades de turno por esta respuesta. Inmediatamente después abordaron un bote motor e hicieron un breve recorrido por los sectores en donde el río Vallaga, por años, viene ocasionando daños. El ingeniero Juan Espíritu manifestó que su presencia obedece a la gestión del Ministerio de Agricultura por parte del alcalde distrital. Asimismo, dijo que en los próximos días sostendrán una reunión en la ciudad de Lima con el equipo técnico del gobierno local, a fin de levantar algunas observaciones y así quedar listo para la realización del expediente técnico. Aquí estamos por un pedido de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso, que ha hecho las gestiones ante el gobierno nacional y la alta dirección del Ministerio de Agricultura, para ver la pertinencia de tres proyectos, uno en Madre Mía, otro en Nuevo Progreso, el sector Cucaracha creo que me parece, y otro en el río Pacota, para ver las defensas ribereñas que la Municipalidad ha formulado tres proyectos para protección tanto de áreas agrícolas como de seguridad poblacional. Como ya es reconocimiento, el gobierno local viene gestionando el proyecto de instalación de la defensa ribereña de la margen derecha del río Vallaga. En el centro poblado de Madre Mía, por un monto de inversión de 4.272.890 nuevos soles. Por segundo día consecutivo, el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Riego, acompañados por el ingeniero Sister Vareda Ramírez, evaluaron los sectores vulnerables de Nuevo Progreso y Centro Poblado Pacota. En el centro poblado de Pacota, el ingeniero especialista en Hidrología, Juan Espíritu y equipo técnico del gobierno local recorrieron la ribera del río Pacota, donde pudieron constatar la urgente necesidad de contar con una defensa ribereña. El jefe del gobierno local explicó a los técnicos que son grandes extensiones de cultivos entre plátanos, arroz, cacao y papaya, los que resultan afectados todos los años por el desborde del río. Terminada la inspección en el sector Pacota, se dirigieron hacia la ribera de la ciudad de Nuevo Progreso, margen derecho del río Vallaga, sector Cucaracha, Nuevo Progreso y Manteca. El ingeniero Sister Valera Ramírez explicó a los técnicos del Ministerio de Agricultura que con esta defensa ribereña buscan recuperar esta extensa área para la agricultura. Asimismo, manifestó que el área afectada por las inundaciones asciende a más de 56 mil metros cuadrados. Cuando hay creciente, entras, todito, todito. Prácticamente ya estaba haciendo secar, siete cuadras de cacao tenía acá. Y total, le han metido arena, hecho secar el cacao. ¿Y ahora cuántos hectáreas todavía tiene? Ahora tengo como cuatro hectáreas, pero no, está puro perjudicado. ¿Tiene también madera sembrada? Madera sí tengo, madera sigue su bosque. Con este trabajo que viene haciendo, hay un grupo de personas que han llegado el día de hoy, especialistas en el tema para ver sobre la defensa ribereña. ¿Qué le parece si hubiera esto? ¿Cómo te sientes? Claro, pues ese es muy excelente para nosotros. Bien excelente. ¿Cuántos años? Mandado por el Dios. ¿Cuántos años reside acá, señor? Yo ya tiempo, yo resido, ya casi del 79. Prácticamente eres progresino, que tienes todo en el corazón, en la sangre de llevar esto. Todo, todo. ¿Esto le parece muy bueno que... Claro, pues, don Jorge. Uff, este es excelente. Este cuando se defensa, ya pues el pueblo ya no está en peligro. ¿Cuántos metros calcula usted que ha perdido ya de chacra por el caos del río? Yo aquí plantado tenía 200 metros al... ¿Cómo se llama? Hay poquito nomás, más de 150 ya minado. ¿150 metros perdidos? Sí, ya minado. Hablando con una preguntita. Mira, al ver es que ya viene todo ese trabajo, pero a veces hay inconveniencia. Muchos vecinos no van a querer de repente ceder su terreno para esta defensa. ¿Usted va a permitir, va a facilitar todo el trabajo del cliente? Claro, pues, por supuesto. Por supuesto. Se está viniendo bien de uno. Entonces, ¿por qué no podemos permitir...? Excelente, entonces. Claro, pues. La futura defensa ribereña del nuevo progreso tiene una extensión de 4.000 metros con muros hasta 12 metros de altura, cuya inversión es de 25.486.103 nuevos soles. Asimismo, el alcalde informó que este martes 28 de enero sostendrá una reunión con el ministro de Agricultura, con quien tratará sobre una urgente necesidad de ejecución de este proyecto.